Este es el espacio en donde le rendimos homenaje a todos aquellos que todos los días se la rifan por México, pero todavía es más rifado aquel que vence una discapacidad. Hoy nos deja muy en claro que una discapacidad no es motivo para darse por vencido, además de ser policía, es un atleta paralímpico. El ser humano a veces tiene que tocar por uno en circunstancias graves para valorar las cosas tan hermosas que nos rodean. Mi nombre es Pablo Eduardo Ramírez Lemus, soy policía y atleta. En el 2012 yo tenía 20 años, ya era policía y fue cuando tuve el accidente. En una avenida principal donde hubo un accidente, llego yo, me freno atrás de él en una motocicleta y lamentablemente llega otro carro donde me impactan y me prensan. Lamentablemente yo perdí mi extremidad, caí en terapia intensiva, coma enducido y aquí estoy, aquí estoy todavía. Yo nunca pensé de forma negativa tener una discapacidad, fuera un limitante para mi vida. Al contrario, fui a demostrarme a mí mismo de lo que era capaz. Y de ahí me fui desenvolviendo en el deporte a tal grado que hoy en día ya soy deportista de alto rendimiento. Ya estoy entrenando con la CONADE. El atletismo es el deporte que hago, me gusta, me apasiona. Mi sueño es llegar a ser deportista de los paralímpicos, representando a mi país. Dentro de la secretaría también he ejercido la instrucción del deporte para que los compañeros tengan un buen desarrollo físico. Acabo de concluir mi licenciatura en perito criminalística y sigo estudiando. La discapacidad no es una limitación, no es ninguna deficiencia y puedes desempeñarte en todo. No se limiten y cumplan sus sueños. No se limiten y cumplan sus sueños.